He creado un sistema de fidelización de donantes que funciona de forma automática. ¿Quieres saber cómo? Te lo voy a demostrar con un ejemplo. Imagínate que somos una ONG que se llama Gorilas en África, ¿vale? Para la preservación de los gorilas en ese territorio. Entonces hemos lanzado una campaña de sensibilización y nos han llegado donaciones. Y queremos agradecer las donaciones a las personas que han colaborado con nuestro proyecto. Muy bien, entonces imagínate que yo tengo un Excel y que Juan, que tiene este correo electrónico, ha ganado 25 euros al proyecto Gorilas en Kenia, por ejemplo. Dentro de nuestra ONG Gorilas en África tenemos un proyecto que se llama Gorila en Kenia. Y claro, aquí si lo quisiéramos hacer manualmente tendríamos que escribir un mensaje, ¿vale? Para luego trasladarle un email diciendo, gracias Juan por tu donación de 25 euros que hemos incorporado al proyecto Gorilas en Kenia. Pero, ¿qué te diría, qué pensarías si todo esto se puede hacer haciendo un clic para que Juan reciba el email de fidelización por parte de nuestra ONG? ¿Quieres saber cómo? Te lo enseño. Bueno, esta es una herramienta que utilizo que se llama Make, que es una plataforma online que lo puedes utilizar de forma gratuita para que te sirva para este ejemplo que vamos a ver a continuación. Fíjate todo lo que va a hacer. Va a hacer este proceso. Lo que le he programado que haga es que coja los datos que hay en este Excel, es decir, en este Excel de aquí, ¿vale? Que utilizando ChatGPT cree el mensaje de fidelización a Juan, solo con la información que aparece aquí y un prompt que yo le he dado. Y que este mensaje lo ponga en esta columna que ahora está vacía y que se llama mensaje y que después le envíe un email a esta persona. ¿Cómo se hace esto? Con un simple clic. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver cómo se completa el proceso. ¿Vale? Has visto que se van sumando uno, uno y uno. Y ahora, si fuera al Excel, veríamos que ha puesto este mensaje aquí, ¿vale? Y lo más importante, vamos aquí y ha recibido el email de agradecimiento. ¿Quieres saber cómo se hace? Te lo explico. Antes, déjame tomar un poco de mate. Muy bien, mira, mate es una plataforma que simplemente conecta, digamos, todas las aplicaciones o muchas aplicaciones con las que actualmente trabajas. Yo lo que le he dicho es que vaya a mi Google Drive y que coja este Excel, ¿vale? Y que coja simplemente este Excel. Y le he dicho la ruta, ¿vale? Entonces, cada vez que detecta una nueva columna, una nueva incorporación de datos, ¿vale? Una nueva fila, quería decir. Lo que hace es que lo he conectado con el módulo de ChagPT y le he escrito este prompt. Actúa como un técnico de fidelización de la ONG llamada Gorilas en África. Una ONG ficticia, claramente. Y agradece la donación a... Y aquí le he puesto el campo personalizado. Pone nombre donante, que si te fijas aquí coincide con este nombre donante, ¿vale? Agradece su importe. Le he puesto una cantidad para que coja el valor que hay en esta celda, ya sea 25 o ya sea otra cantidad. Ahora vamos a hacer otra prueba. Y nada, y agradece su aportación, ¿no? Diciendo que hemos conseguido mejorar este proyecto. Utiliza un máximo de 20, de 100 palabras le he puesto, ¿no? Y 150 tokens. Una vez que crea este prompt, lo que hace es volver al Excel, ¿vale? Y actualizar la columna, ¿vale? Por eso lo tengo aquí. La letra E, si te fijas, el mensaje es aquí. Está en la columna número E, ¿no? Entonces, por eso va a poner aquí el mensaje. Y por último, lo que va a hacer es coger la información que hay aquí y enviarle un email a la persona que le hemos dicho. Para que veas cómo funciona, ¿vale? Lo vamos a repetir con otro ejemplo, ¿vale? Para que veas que, aunque ponga información diferente, va a coger esa información 100% personalizada. Entonces, vamos a volver a repetir lo que hemos hecho. Pues ahora imagínate que se llama José y le voy a poner otro email para que veas. Pero José, en lugar de 25, ha dado 50 euros y el proyecto se llamaba Gorilas en Tanzania, ¿vale? Entonces, fíjate que esto está en blanco y que voy a coger esta información para enviarle un email al nuevo donante que se llama José. Vamos a ir. Vamos a Make y venga. Activamos el Play. Ya has visto cómo se van completando los procesos. Y si todo va bien, aquí debe aparecer un email. Fíjate, acaba de aparecer un email, ¿vale? Y aquí hemos visto que ha vuelto a completar el mensaje. Estimado José, quiero agradecerte de tu corazón tu donación de 50 euros, ¿vale? A la ONG Gorilas en África, ¿vale? Bueno, lo podemos ver aquí más detalladamente, ¿vale? Bueno, pues ya sabes. Ya no tienes que ir donante a donante fidelizando de forma personalizada, sino que puedes crearte esta automatización para que en piloto automático tú vayas incorporando todas las celdas. Que también se podrían automatizar, porque podría ser que cada vez que recibes una donación por tu cuenta de Stripe, se incorporara de forma automática los datos en Excel. Y hicieras esto aquí, el proceso que has visto en la plataforma Make. Bueno, ya sabes que la Escolita de ONG enseño cómo hacer estas cosas, pero hay servicios de implementación en shopfound.com. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego! La Escolita de ONG.com La comunidad de profesionales, de entidades y causas sociales te esperan dentro.